Aquí en las viñas anesas, a las bodegas robles, la vendimia tiene connotaciones especiales y sobre todo muy sociales. Hoy son los ahijados los que se encargan de cortar el fruto, pisar la uva y después probar el primer monstruo. Toda una experiencia para personas de a pie, para personas que no están vinculadas con el campo, que conocen y están viviendo todo el proceso productivo y de elaboración del vino. Esta campaña responde al nombre de Sigue tu cepa, en la que a través de las redes sociales cualquier persona puede acercarse al mundo vitivinícola. Bodegas Robles ofrece la posibilidad de seguir todo el proceso de crecimiento de una madrina o viña. El ahijado podrá incluso visitarla en determinadas épocas del año. La experiencia está muy bien, es muy original que compartan esto con toda esta gente, el tema de las redes sociales, está muy bien la verdad. He estado recogiendo la uva de mi cepa, ya he acabado porque no tenía mucha y ahora estoy recogiendo la de al lado. La última actividad que también hubo con la bodega vine, que era el despunte, y ya pues hoy toca ya la reconecta. Es verdad que también llevo poco con la madrina, pero la verdad que es una actividad muy interesante. En la comarca Montilla-Moriles ya se ha recolectado el 75% de la cosecha que, aunque es menor a la alcanzada el pasado año, se sitúa cerca de la media de la zona, 40 millones de kilos de uva. La sanidad de la uva y el desarrollo del fruto ha sido muy positivo durante toda la campaña, por las condiciones climáticas que ha habido. Ha habido poca agua, pero yo creo que la viña tenía reserva de todo el año anterior y la calidad de la uva va a ser muy buena. A mediados de este año finalizará la vendimia y se iniciarán los trabajos para preparar la próxima campaña. En las bodegas, donde existen unos excedentes mínimos del año pasado, esperan dar salida a la nueva producción.